... Saludos señores, buenas noches, bienvenidos al Estadio Municipal Carlos Belmonte de Albacete. Ahí tienen al cuarteto arbitral encabezado por el colegiado de Jaén, José Luis Minoera Montero. Es su partido número 20 en segunda división con los capitanes Loguerol. El central izquierdo de Albacete y Agus, el otro central también izquierdo del Mallorca en este partido que cierra la jornada 40. Último partido de la Liga adelante, va a haber cambio de campo después del sorteo. Albacete, ahí tienen una panorámica del Carlos Belmonte. Vamos a ver el despliegue de la alineación que ha elegido hoy el Nano Soler con algún cambio, con algún cambio en la alineación oficial en relación a los partidos que hemos visto recientemente al Mallorca. Con, bueno, luego iremos situando, Gulán, Agus, Truyols, Cifré, Pau Sendros, Yuste, Bustos, Zofo, Brandon Thomas y José Lu. Lo normal, vamos a ver al final si es así o no, es que Sendros ocupe el lateral derecho, que Gulán ocupe el lateral izquierdo, y que Truyols y Agus se repartan efectivamente los puestos en el centro de la defensa. Bueno, antes de que dé comienzo el encuentro, se va a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de doña Josefina Jiménez, madre del presidente de honor del Albacete Balompié, Rafael Candel, y también de la socia número 789, doña Encarnación Fajardo Alegre. Número 789, doña Encarnación Fajardo Alegre. Música ¡Vamos! Un minuto de silencio y reconocimiento por parte de los espectadores del Carlos Belmonte a los que nos sumamos también aquí en Teledeporte hay que decir que antes de que haya dado comienzo unos minutos antes de que entráramos en directo nosotros en Teledeporte la Liga de Fútbol Profesional en colaboración con Aficiones Unidas ha reconocido la afición del Albacete como la mejor afición y así antes del inicio del partido se ha hecho entrega de este trofeo como la mejor afición al presidente de las Peñas del Alba no está nada mal, con el Albacete ya salvado y después de que también se hayan resuelto los problemas que tiene el club fuera del terreno de juego lo iremos explicando durante la transmisión concluir con este premio a la mejor afición ha comenzado el encuentro, juega el Mallorca con su camiseta habitual a la izquierda de las imágenes, a la derecha del Albacete camiseta, pantalón y medias blancas y saludamos ya a nuestro compañero Felipe Fernández Felipe buenas noches Buenas noches Paco Bueno, ¿cómo ves hoy el encuentro que cierra esta jornada 40? Bueno, un encuentro a priori en el que hay poco nada en juego más que la ambición por acabar cuanto más arriba posible ya que los dos equipos han hecho los deberes a última hora y han asegurado la permanencia eso siempre tiene el lado a lo mejor a priori malo pero luego tiene el lado bueno que en un partido así en el que los dos equipos estén desinhibidos se puede ver muy buen fútbol Atención a este primer balón al área del Mallorca y tenemos a Samu, buen control de Samu pedía en mano varios jugadores del Mallorca pero yo creo que el control ha sido bueno el balón hacia atrás un balón muy bien tocado y va a Keiko lo mete al punto de penalti y saca la pelota del Mallorca un Mallorca que ya se ha salvado también después de ganar al Lumancio y a la Ponferradina salvación tres jornadas antes del final y que llega con la intención de mejorar todo lo posible su situación en la tabla y con la incertidumbre le damos a Gonzalo de si Miquel Soler va a seguir o no la temporada que viene porque parece que en el club hay un proyecto para reformar y retocar el equipo con vistas a ascender a primera la temporada que viene y eso a lo mejor no pero en muchas ocasiones pasa por cambiar de entrenador así que ya veremos qué es lo que ocurre, Felipe Hay mucha incertidumbre y mucha incógnita sobre qué será el futuro del Mallorca porque el proyecto que quiere subir a primera parece que no pasa por Soler en el banquillo luego hay jugadores que a priori saldrán como Marco Asensio que no se sabe muy bien el Madrid que hará con él si lo cederá a lo mejor lo puede ceder al Mallorca o a otro equipo de primera que quiere que coja minutos y luego por ejemplo un delantero como Chisco que hoy no está pero que es clave para el equipo también es cedido por el Córdoba que a priori si baja segunda lo repescará Ahí vemos a nuestro viejo conocido César viejo conocido en el sentido de que le hemos visto en muchas ocasiones y también al habitual inquilino del banquillo del Alba Luis César San Pedro que hoy suponemos que estará un poquito más tranquilo de lo habitual no tanto Miquel Soler por las circunstancias que hemos explicado de que su futuro tiene que resolverse una vez termine la liga adelante Sí, San Pedro el otro día le veíamos con la victoria del Albacete en el campo de la Llagostera como lloraba pues de la emoción de verse como había cumplido con su obligación y había mantenido al equipo en segunda división que no es nada fácil para un equipo como el Albacete que venía de ascender y que había pasado tantos problemas no económicos durante toda la temporada Por cierto que te voy a oír suyo quien trae aquí los datos ya preparados en la chuleta y he estado por ahí revisando y este es el décimo enfrentamiento entre ambas entidades desde 1949 han jugado en tercera, en segunda y en primera y el Mallorca solo ha ganado una vez ha empatado dos y el Alba ha ganado seis y fue una promoción que jugaron ambos equipos en la temporada 92-93 ganó aquí el Mallorca pero como el Alba había ganado el Mallorca 1-3 aquí ganó el Mallorca 1-2 al final del Albacete siguió en primera y el Mallorca tuvo que esperar todavía dos o tres temporadas más hasta volver a ascender esa es la única victoria que ha conseguido aquí los diferentes equipos del Mallorca lo que no quiere indicar nada más que un dato estadístico absolutamente nada más Son dos equipos que ahora mismo se ven las caras en segunda división pero que perfectamente podrían estar en primera de hecho han estado los dos mucho tiempo en la división más alta en la división de oro del fútbol español Buena atención porque el partido ha empezado con aire ofensivo hemos visto ya ocasiones en una y otra portería y saque de esquina que saca rápidamente Samu para Keiko ahí va Keiko con esa jugada de estrategia que ha preparado el Albacete de momento Pau Cendros que ha tapado ese centro y a Samu se le ha ido ahí con la izquierda esa buena izquierda de calidad que tiene la idea era poner el balón en el segundo palo pero se le ha ido a la salida del túnel de vestuarios muchas caras no habituales en los dos equipos tanto el Albacete como el Mallorca arrastran bajas por sanción y por lesión que luego las iremos comentando y de ahí que los dos entrenadores hayan decidido apostar por aquellos jugadores que no tan habituales sobre todo Soler ha incluido a tres chicos del filial en la convocatoria y a dos de ellos les ha dado la oportunidad de ser titulares como Cidre, Cifre y Brandon veremos a ver cómo responden vamos a ver para quién es la pelota que estaba indicando Luis César San Pedro que perteneció al Bacete pero va a ser para Pau Cendros ahí le vemos a Loy lateral derecho del Mallorca intentando ganar metros en la banda ha llegado a tocar paredes el balón ahí fue para Mario Ortiz también jugando con Edu Ramos ha venido Carlos en el lateral derecho por cierto que Carlos lo hizo muy bien la jornada pasada contra la de Agustera porque Antoñito ya estaba para jugar pero el buen partido de Carlos Moreno ha hecho que siga en el lateral derecho después de esa buena actuación ante la de Agustera efectivamente el lateral a priori titular es Antoñito que ya ha vuelto tras una lesión lo que pasa es que San Pedro ha decidido premiar a Carlos con estar otra vez hoy en el once titular por el buen partido que realizó la semana pasada como tú bien dices por cierto que tú comentabas las bajas pues algunas importantes son Rubén Cruz y Miguel Núñez por acumulación de amonestaciones este partido ya cada uno tiene los deberes hechos pero si se jugaran algo vaya dos bajas importantes y hay Pulido que está tocado y San Pedro o sea San Pedro decide reservarle estamos hablando de los dos centrales titulares y el delantero centro titular o sea es muy importante para el equipo y no menos importante las del Mallorca que tiene jugadores como Compani Arana fuera por sanción Arana por lesión Chispo también la ha querido reservar por no estar tocado y Asensio que la ha dejado en Mallorca porque se va ahora con la selección en su 21 Arana yo creo que es muy importante esa baja porque es uno de los pichichis uno de los goleadores del equipo en el Mallorca y el que ha ofrecido un rendimiento más regular durante toda la temporada pero bueno ya decimos que el Mallorca que lo ha pasado los dos fíjate hay una cosa un denominador común que tienen ambos y es que durante la temporada lo han pasado mal crisis internas crisis en el terreno de juego crisis en los despachos pero vemos que la temporada la empezó Soler fue destituido llegó Carpín y en la jornada 25 volvió Soler otra vez y el Albacete pues ni te cuento esta semana se ha sabido que el club no va a desaparecer ya que se anunció el pasado jueves que la audiencia provincial estimó el recurso del club de revocación de la liquidación con lo cual final uy que buen lanzamiento y que golazo que golazo acaba de conseguir el Mallorca vaya golazo vaya excelente gol que acaba de conseguir el Mallorca minuto 7 impresionante mientras comentábamos esta circunstancia vaya remate y el primer gol que sube al marcador minuto 7 impresionante la jugada si un gran centro de la banda derecha creo que ha sido puede ser Cifré el que ha puesto el centro y el remate de Brandon otro los que hablábamos antes los dos chicos que están saliendo de la cantera si si efectivamente Cifré pone el centro y Brandon remata a gol magnífico el Cifré por la parte derecha y como llega es que Nadadon y opciona a los centrales Carlos tampoco ha podido reaccionar y tampoco Diego Rivas que hoy volvió a la portería del Alba en lugar de Ransoro y el Mallorca que se adelanta en el marcador además de rematar a la primera que no es nada fácil el remate justo le bota al portero delante con lo cual dificulta más la acción del guardameta por lo tanto un gran gol y veíamos en la celebración como se reivindicaba a Brandon y la verdad que es para reivindicarse porque te dan la oportunidad de ser titular hoy y a la primera que tienes la metes para gol y de qué manera de qué manera según llega sobre la marcha rematando ese pase de su compañero Cifré un gol realmente excelente de los mejorcitos que hemos visto en esta jornada 40 en la liga adelante que han visto en el avance de estudio estadio que luego podremos ver después en el descanso y también al terminar este partido y un gol que ha dejado frío al Alba que había empezado con muchas ganas con ganas de agradar a su público estábamos contando que era un final feliz tanto en el campo como fuera del terreno de juego y al final la verdad es que los goles sitúan la realidad de los equipos se está hablando durante toda la semana de una cosa o de otra pero luego el equipo gana o pierde el domingo y el carácter es otro según como esté en el terreno de juego y lo que hablábamos de las bajas una baja como la de Marco Asensio que estaba siendo todas las opciones siempre durante toda la temporada en Mallorca pasaban por sus botas y ahora como decíamos que se va a ir con una selección sub-19 aparecen dos chavales de la cantera también de la misma en la que salió Asensio y en la primera jugada que tienen hacen el gol y además una jugada en cierto modo como manda como mandan los cánones clásicos en el fútbol jugada de interior derecho que lo pasa al otro interior al izquierdo que llega ahí que la toca rápido y en fin bueno pues lo que tú comentabas al principio ahí tenemos al autor del gol al autor del tanto a los 7 minutos Brandon Thomas lo que tú comentabas que en muchas ocasiones cuando ya en lo que es la clasificación y en la vista general de la competición los equipos no se juegan nada sin embargo se entregan al partido la competitividad siempre la va a ver el pique siempre la va a ver y eso siempre es bueno para el espectador y para todos nosotros ahí tenemos a Noguerol y lo que hablábamos de estos chicos que tienen hoy la oportunidad que vienen de estar en el final de por ejemplo Brandon tiene 17 años pues imagínate si ellos no van a tener ganas de agradar y de darlo todo hoy ha recogido el balón Mario Ortiz controlando el juego en el medio del campo el albacete Mario Ortiz para Paredes ya hemos dicho en muchas ocasiones la tremenda calidad que tiene el lateral izquierdo del albacete que llegó en el mercado de invierno presidente del Zaragoza de donde él no ha salido bien después de que fuera capitán del Real Zaragoza la tremenda calidad de este jugador como se posiciona como sin necesidad de recorrerse la banda sabe estar en un lugar adecuado que balones pone y que peligro suele llevar por la banda izquierda a paredes ahí tenemos de nuevo a Samu y a Keiko como pasó en el córner anterior en el segundo saque de esquina que se ha pitado al alba otra vez Samu para Keiko la pelota atrás vamos a ver ese envío que va a buscar el área del Mallorca quien encuentra ahí de rematador de momento se lleva la pelota al conjunto visitante intenta tapar Gonzalo que había subido al remate y el saque de bandas para el Mallorca le vemos a Cifré el chico que dio el pase tan sensacional para Brandon con Trujols y Agus hoy los centrales ahí está Goulan jugando precisamente con Brandon ahora ya sé que le están vigilando un poquito los jugadores del alba ahí tenemos a Juste le perdía el balón en el centro del campo Agus Agus para Trujols vemos que en la banda derecha del Mallorca está jugando Cifré el chico este que decíamos del filial en el lateral derecho y por delante de él está jugando Zendros que habitualmente ha jugado de lateral derecho así que son dos jugadores que se pueden complementar muy bien porque así como cuando uno sube el otro le puede hacer muy bien la cobertura y al revés ya lo hizo Soler el otro día con Compain también recuerda el partido que televisamos ahí va ese envío está tapando Cifré la subida de Samu saca ahí la zurda el balón al primer palo está apretando el alba está apretando y entrando en juego ahí viene Keiko en la banda contraria busca línea de fondo con el exterior el pase despejado ahora por Agus ha saltado paredes y finalmente el balón retrasado para Noguerol nada más y nada menos que 14 temporadas super veterano Noguerol 38 años se dicen bien ahí tenemos a Gonzalo a lo mejor su punto fuerte no será la velocidad ni mucho menos o la velocidad de la rapidez de movimientos pero sigue en colocación ni en orden ni mando ahí atrás en la defensa seguro que está muy contento con el San Pedro vuelve a jugar de nuevo Gonzalo a la derecha tiene a Carlos ahí le tenemos Keiko había iniciado la carrera se aguantó un poquito la pelota le ha llegado a un jugador del Mallorca vuelve otra vez de nuevo en posesión del Albacete y hay un jugador del Mallorca caído no sé si es Goulin y ahí acude a interesarse el colegiado del partido si es Goulin que se ha se ha chocado con César cuando ambos intentaban robar el balón parece que al final no ha sido nada y que vuelve vuelve a levantarse ahí vemos de nuevo el pase de Porto echan de menos en estos 13 minutos esas llegadas rápidas desde la media punta de Porto un jugador con gol un jugador muy rápido un jugador de gran capacidad de enlace todavía no ha entrado mucho en juego hasta ahora no hasta ahora han entrado más en juego dos jugadores también muy fundamentales para la ataca de Albacete que son Keiko y Samu ambos por cada banda banda derecha y banda izquierda respectivamente y veremos ahora vemos como Porto está entrando más en juego ahí está y de ahí que podamos ver al Albacete crear más peligro tiene tiene la pelota Keiko Keiko la subida de Carlos y el balón se va finalmente a saque de esquina saque de esquina para el Alba el tercer saque de esquina para los de casa para los del Carlos Belmonte que pierden el partido 0-1 con el tanto conseguido los 7 minutos por el Mallorca en una jugada sensacional veremos lo que hacen ahora porque los dos que ha sacado ya las ha sacado en corto y al final ha acabado cediendo atrás parece que no están muy confiados con meter el balón a la olla es Samu a pierna cambiada quien va a sacar ahí va hacia un poquito más de fondo el punto de penalti el remate de Carlos se ha ido a las manos de Rubén Miño aguanta el balón Rubén Miño lo saca con mucha tranquilidad el Mallorca ahí recibe Agus en el centro tiene a Juste es Bustos ahí tenemos a Trujols que ha recibido de Bustos ahora César le pone las cosas difíciles a Trujols a Trujols aumenta el ritmo Trujols para Cifré se adelanta Trujols este es Pau Cendros tienen que salir de ahí no tienen hueco ha cerrado bien filas el Alba con Samu que volvió esa posición de interior izquierdo y va a sacar Cifré que bueno un desmarque que ha habido falta falta tal vez involuntaria pero falta al fin y al cabo porque el jugador le gana la espalda y Edu Ramos sin querer se le cruza el rival y le hace la zancadilla aquí lo vemos es Pau Cendros y yo estoy contigo yo creo que ahí Edu Ramos ha sido ha sido un choque no ha habido tanta intención como para pitar la falta pero el colegiado lo ha tenido claro falta peligrosa contra el Albacete la que va a sacar el Mallorca el Fofo quien está junto al balón y quien se prepara ya para sacar ahí tenemos a Diego Rivas que peligro tiene esta falta Felipe vamos a ver Fofo que es lo que intenta ahí está buscando la portería y gol el segundo gol del Mallorca que sube al marcador con el lanzamiento de Fofo ha superado la barrera del Albacete y también a su guardameta Diego Rivas que no ha podido evitar el tanto un golazo el de Fofo no es que ya haya sorprendido al portero porque otras veces siempre a lo mejor el portero hace amago de salir a interceptar el centro no, no esta vez ha esperado en su portería pero le ha sorprendido tanto el balón y ha entrado por la escuadra y no ha podido hacer nada al guardameta llegó ahí con la mano izquierda llega a tocar ligeramente la intenta sacar de la portería pero al final el balón se introduce en las redes de la portería defendida por el Alba el tanto conseguido por Fofo y el Mallorca que se adelanta de nuevo en el marcador este es el tercer gol de Fofo en la liga delante de esta temporada si he dicho que a lo mejor no podía hacer nada pero viendo otra vez la repetición a lo mejor sí que podía haber puesto en vez de la mano izquierda el puño Diego Rivas no lo sé porque seguro que era muy difícil pero a lo mejor si hubiera intentado despejar el balón lo hubiera podido lo hubiera podido detener y el Mallorca desde que ganara el Numancia 1-2 en partido que les comentamos aquí también haya vencido a la Ponferradina 1-0 encadenaría queda mucho partido todavía y pueden ocurrir muchas cosas encadenaría tres victorias consecutivas y si la liga adelante durara un poco más todavía acababa acercándose a la promoción sí, sí eso no sabemos pero la verdad que sí que parece que le hemos dado le hemos dado suerte porque lo que dices tú después de ese día que le vimos ganar en Soria a un rival que estaba luchando por entrar en el playoff luego ganó a la Ponferradina que también está peleando por el playoff así que y hoy viene aquí Albacete minuto 18 y ya va 2-0 arriba el equipo además da muy buenas sensaciones y hoy todavía podría haber un poquito de duda por esos bajos importantes porque falta su joven estrella Marco Asensio pero ya el primer golpe ha llegado con los chicos del Mallorca B y ahora con esa falta en el acierto individual de Fofo y Albacete que oye que viene de ganar a Diagostera también que no llega con un triunfo importantísimo que ha alejado a la Diagostera más la derrota de hoy también de la promoción con lo cual el Alba llega bien pero es que ahí fuera de juego después de ese pase de Paredes y ahí vemos al autor del segundo tanto Fofo como un Mallorca que sea y de nuevo la repetición después de verlo no podía hacer nada ya mete si te fijas mete la mano ya cuando el balón está dentro ha traspasado la línea desde luego la situación era perfecta para ese lanzamiento con la zurda y Diego Rivas ha hecho todo lo que ha podido pero ha llegado su segundo tanto del Mallorca que ha enfriado y de qué manera al Carlos Belmonte y Albacete el taconazo de Pau Zendrós el despeje de Noguerol que se va a marchar fuera ahí ha intentado correr César y el míster pues que no le gusta esto el que preveía una tarde relativamente tranquila imaginamos y con esos dos goles ahora la cosa se complica mucho tenemos a Zendrós José Lu por el medio le envía a Zendrós ha tenido que bajar que corre regresando la pelota para Diego Rivas justo ha llegado su segundo gol cuando Albacete estaba metiéndose ya en el partido empezaba a entrar el juego Portu y había sacado cuatro corners y eso le ha dejado frío otra vez hemos visto ahora como cuando ha tocado Diego Rivas el balón se ha oído algún pito en el estadio no ha tenido suerte ni Rivas ni todo el Albacete este año en la portería cuando no ha estado por lesión de Ronsoro la verdad que el equipo ha sufrido mucho Diego Rivas por ejemplo ha jugado ocho partidos este año y ha encajado con estos dos pues ya son 16 goles en nueve partidos que son bastantes ha cambiado la orientación Mario Ortiz para Carlos mete el pie Goulain para tapar el centro de Carlos que insiste saca rápidamente de banda para Keiko bien situado Keiko muy hábil muy inteligente ahí el delantero sabiendo que ahí nunca hay fuera de juego llega Paredes buen centro de Paredes vamos a ver ahí Keiko que se levanta remata fuera pero por lo menos hay un intento de reacción aplaudido por el público y Keiko que es como en tantos y tantos partidos el que el que más lo está intentando el que está por un lado por el otro inquieto y poniendo en problemas a la defensa del Mallorca es el jugador que más en forma está ahora mismo el Albacete la jornada pasada vimos como con sus dos goles el equipo ganaba en el campo de la llagostera que es un campo muy difícil y metió el gol ahí casi en el descuento y hoy está siendo el jugador que ya le veíamos protagonista en el ataque antes bajando para robar ahora rematando de cabeza prácticamente está el solo contra todo el Mallorca saca demanda Paredes para Mario Ortiz la pelota va a ser para Gonzalo fíjate el hueco que tiene ahí Carlos está arriba arriba ha dejado huérfano totalmente el lateral derecho fíjate en qué posición está casi convertido en interior extremo ahí tenemos a Noguerol se acerca muy bien con buen criterio Mario devuelve a Noguerol y van a tener que cambiar la orientación antes o después porque ahí el Madriorca está tapando bien juega por el centro para Keiko se ha hecho un lío Keiko recupera la pelota al Mallorca ojo ahí al contraataque Pauce en Dross se le echa encima Paredes también en un ramos el despeje largo de Cifré y la pelota para Diego Rivas vuelven los pitos y los silbidos aunque también hay algunos aplausos me recuerda la situación de Casillas ayer veíamos cuando la tocaba había gente que pitaba pero respondían rápidamente los aplausos para tapar esos silbidos bueno esto es así cuando la función va al estadio es libre de manifestarse como cada uno quiera habrá gente que le apoye como hemos oído y luego también hay gente que no está de acuerdo con lo que ha hecho y hay que respetarlo lo que pasa es que sí es cierto que en ese momento el futbolista que está machacado y que lo siente como nadie lo que necesita es que su afición le anime para reprender y para silbarlo siempre de tiempo digo yo porque eso es mucho peor el futbolista lo van a machacar y siguen así ahí tenemos a Samu intenta Samu superar la oposición del defensa del Mallorca despeja Pauce en Dross ¿qué piensas de eso de silbar lo que pienso es que hay una cosa clara que es que cuando se gana y cuando todo va bien nadie se acuerda de silbar en cambio cuando se pierde como le ha pasado al Madrid con Casillas este año o cuando ahora se está perdiendo por dos acciones puntuales en las que portero poco ha podido hacer pues salen los pitos esto es de fútbol y no creo que lo vayamos a cambiar ni se vaya a cambiar no, no, no ni pretendemos es simplemente comentarlo pero también te digo una cosa si esto sigue así esos pitos van a ir de la portería al resto del equipo antes o después sí, pero te digo yo que si mete un gol en el albacete se acaba se acaba esto siempre es así de hacer ha tocado el balón Edu Ramos ahora intenta irse Carlos con problemas Keiko no ha llegado el balón a Portu lo cortó Agus corre Portu se cruza muy bien Rullol se envía el balón fuera saque de banda para el alba ahí tenemos a Portu ha puesto el balón al juego ya el alba retrasó la pelota Portu para Gonzalo de nuevo Edu Ramos también es el trabajo de Edu Ramos es importante Noguerol hacia la parte izquierda ha tocado de primera paredes corre Samu dentro del área ha caído Samu pide penalti el alba y ahí también luego mano que yo ahí tengo mis dudas tengo mis dudas si Trujol se ha hecho o penalti o mano o ninguna de las dos en fin esas son cosas para analizar en la primera jugada yo no he visto nada sin duda en la carrera entre Samu y Trujol yo creo que Trujol le gana la posición luego en la segunda ahí ya necesitaría ver una repetición porque no sé si la mano puede llegar a ser voluntaria o involuntaria ahora se protesta también porque se pide saque de portería y el árbitro saque de esquina y el árbitro indica saque de puerta están hablando entre ellos por el micro y vamos a ver es Samu y ahí vemos Trujol Trujol que no se ha lesionado de milagros te has fijado como le ha quedado los apoyos han sido le ha quedado la rodilla y la pierna derecha como enganchada que ojo ahí en esa repetición no hemos tenido oportunidad de ver el desarrollo de la jugada porque a continuación en la jugada algunos jugadores del Alba pedían como que había controlado el balón con la mano ya te digo no sé si realmente la ha dado con la mano de manera voluntaria o involuntaria yo creo que no pero lo que sí que sé es que a lo mejor no ha intervenido mucho en la jugada ya que no había ningún jugador del Albacete que pudiera llegar a ese balón en ese preciso momento ahí está Noguerol corre Keiko mete la cabeza a Agus ha llegado antes Edu Ramos Edu Ramos para Carlos detrás a Carlos de nuevo a Diego Rivas Diego Rivas para Noguerol Paredes aquí en la parte inferior esperando el centro aunque sin embargo Noguerol va a jugar con Gonzalo nuevamente Carlos se adelanta muchísimo muchísimo permite el pasillo para Gonzalo recibe ahí Carlos el problema es si Carlos puede continuar la progresión por esa banda cambio de orientación de Mario Ortiz hacia Samu buen control de Samu le dobla Paredes aguanta cifre a Samu busca Mario tiene posición de disparo lanzamiento fuera a córner porque ha rebotado en un jugador de un mayor el disparo a cargo del número 8 del alba Mario Ortiz y luego saque de esquina de los de casa ha tocado un Agus creo en su espalda por eso por eso de ahí que haya venido el córner el lanzamiento el lanzamiento del ex del Racing de Santander importante victoria hoy del Racing del Numancia como se está peleando en la lucha por la permanencia ya la promoción parece que se la aclara al Real Zaragoza y el remate al larguero el remate de Edu Ramos se ha marchado el larguero y después el balón se ha ido fuera esa ha sido una gran ocasión para el alba el albacete que lo está lo está persiguiendo y lo está rondando pero no no está teniendo la suerte de cara ahí vimos antes como ese despeje provincial de Trullols ahora este remate de Edu Ramos que se va al larguero y ojo porque el Mallorca se está echando demasiado atrás en mi opinión mira ahora vimos aplausos en el Carlos Belmonte después de estas últimas jugadas y sobre todo con este remate al larguero de Edu Ramos el cabezazo de Paredes que se marcha fuera no podía llegar César va a sacar Cifré vamos a ver si le acerca Fofo ahí ha buscado Pauz en Dross Samu le quita la pelota a Fofo Peco ha recibido de Portu por ahí tiene que subir Carlos va a sacar el centro lateral derecho ha rebotado sin embargo en la espalda de Brandon y el Mallorca con Justa recupera la pelota Fofo aunque hay un jugador tendido en el césped ha pecado el Durramos el Brandon Thomas que finalmente vuelve a levantarse de nuevo ojo a esta jugada puede llevar peligro el disparo raso cruzado fuera está reaccionando poco a poco el Alba acepta el disparo de Carlos que se atribuió a intentarlo se ha marchado lejos del poste derecho de la puntería de Rubén Miño pero ahí ha creado peligro otra vez el Alba se esperaba a lo mejor que abriera la banda derecha la profundidad de Samu o sea perdón de Keiko que estaba desmarcado esa es la jugada esa es la jugada yo creo que es verdad que el jugador resbala toca el balón con la mano pero no de penalti no es lo que decíamos antes no había ningún jugador en ese momento que se viera que le hayan le hayan robado el balón digamos con la mano así que no veo no veo mal que el árbitro no haya pitado penalti mete el balón no querón sale Rubén Miño por si acaso estaban muy pendientes Agus y Goulin este es Truyols devuelve Truyols a Rubén Miño un Mallorca que ha desaparecido ha desaparecido el juego se está echando un poco atrás lo veníamos comentando involuntariamente por el empuje del Albacete si bien es cierto que en todo el partido se ha mantenido muy ordenadito en su campo esperando su oportunidad y así ha sido la primera jugada que ha tenido el gol la segunda prácticamente una falta que sacan y acaba también en gol de ahí que estén tranquilos en esa en esa situación de partido ahora han perdido la pelota la recupera Porto Porto que mete el balón que hace a Samu que entra en el segundo palo y va a saltar Samu al final ha despejado Cifré que sabía que tenía Samu llegando por su espalda el centro fue de César y nuevo saque de esquina todo el peligro del Albacete está pasando por Keiko y Samu aquí los vemos de nuevo ha sido ya el quinto saque de esquina para los de casa el balón despejado por Agus atención porque ahí se va Brandon Tomás seguido por Carlos corta Noguerol avanza el capitán Noguerol balón largo muy bueno para Keiko se le escapó el control a Keiko el pase era magnífico y la idea era genial pero el control se le fue me llama la atención lo que te comentaba antes Paco cuando te decía que el Albacete está hoy rechazando digamos el centro de córner al área está siempre intentando una segunda jugada y cediendola atrás tal vez la ausencia hoy de los dos centrales que son Pulido y Miguel Núñez hace que que no se fíen mucho de esos balones colgados ya que Noguerol apenas ha subido luego no tiene tanto recorrido como para bajar y de ahí que me esté sorprendiendo esa segunda jugada que están intentando los manchegos uy que error uy que error en el saque del balón del Mallorca ha estado muy listo Keiko Keiko hacia atrás va a llegar Samu la aguanta Samu busca en el fondo la pisa recorta sigue Samu y el balón a la cara de Agus el balón a la cara de Agus ha ido a un pelotazo tremendo y luego a córner error Garrafal del Mallorca a la hora de salir primero Niño fue el portero que no pegó el patadón arriba y luego también en mi opinión error de Samu por no rematar a la primera es un jugador que a pesar de jugar la banda izquierda maneja muy bien las dos piernas y a lo mejor en ese primer toque con el interior con su pierna derecha podía haber colocado muy bien el balón en la portería aquí lo vemos de nuevo es Bustos y el deja ahí el balón en corto está muy atento Keiko tiene a César y a Portu llega Samu y ahí él ha controlado recorta y luego viene Agus y le pega el pelotazo bueno el pelotazo es es tremendo ahí lo vemos otra vez y aquí vamos a apreciar la llegada de Samu de Agus y el pelotazo el pelotazo tiene que ser muy doloroso estoy seguro pero por lo menos ha sido como por encima de la ceja y lo que es el moflete en la parte izquierda no ha sido pues a lo mejor en la nariz que eso sí que puede conllevar una lesión más aparatosa esto parece que ha sido simplemente el golpe ahora se echará un poco de agua o ya se le habrá echado por la cara y otra vez al campo bueno nos alegramos que no haya sido nada y que Agus pueda continuar sin problemas en el terreno del juego ahí va ese balón para Portu lo envía el segundo palo salta Mario sale Rubén Viño el balón se marcha fuera era Paredes quien estaba allí en el segundo palo y le vemos retornando a su posición habrá saque de portería del Mallorca que ahora tendrá que estar un poco más espabilado porque la última jugando con Bustos el que estuvo más listo fue el Keco se confió demasiado Bustos se dio a su derecha la parte izquierda de su campo sin mirar completamente confiado de que no iba a haber nadie presionando y se equivocó ha tocado paredes de cabeza también se anticipó bien Edu Ramos el público pide falta a César lo indica así el colegiado falta contra el Mallorca ha puesto ya el balón al juego del Alba ahí tenemos a Carlos entregando para Keco le sale Goulin toca el lateral serbio balón otra vez para el Albacete rápidamente Keco con Mario Ortiz Keco hacia atrás para Gonzalo hay mucho terreno ahí la entrega a Noguerol Noguerol también tiene terreno deja ahí espacio el Mallorca Fofo es el que está más cerca ha venido Edu Ramos a echar una manita Edu Ramos y Mario Ortiz importante la tarea de estos dos mediocampistas ahí vemos el desbarque de Keco recibe Carlos también César por el medio Porto haciendo el enlace Edu Ramos continúa avanzando el Albacete Keco Edu Ramos deja pasar muy bien la pelota que buena era la idea para Porto muy buena la intención del Albacete como buscaba con el último pase romper la línea defensiva en Mallorca pero bueno ha estado muy bien la defensa de Bermellona y ahora ojo porque está otra vez atacando el Albacete ahí va Carlos que estaba buscando el penalti estaba buscando el penalti y no lo pita y le va a sacar tarjeta amarilla a Carlos le va a sacar tarjeta amarilla lateral derecho del Albacete a Bustos no amarilla para Bustos entonces ha pitado el penalti entonces ha pitado penalti claro sí sí lo ha pitado porque ya está Samu con el balón para disparar aquí lo vemos de nuevo vamos a ver si hubo o no penalti Carlos se mete en el área él ahí entre dos jugadores siempre ha dado sí y además es penalti yo creo otro error del Mallorca aquí lo vemos cómo se enrolla Brandon con el balón no es capaz de sacar algo pierde el balón y al final Bustos casi sin querer pero derriba a Carlos cuando se interna en el área bueno pues atención Samu no tiene el día Bustos no tiene el día Bustos la amarilla fue para para Bustos y el lanzamiento que hago de Samu minuto 34 y medio de partido ahí están Keiko Portu Edurramos atención va a lanzar Samu gol lanzó con la pierna derecha le pasó por debajo de las piernas José Rubén Niño que casi casi lo para y Samu con la derecha consigue el primer gol del Albacete y recorta distancias en el marcador ha estado más cerca de fallarlo él que de pararlo Niño porque ha sido un tiro al centro que al centro se puede es una opción muy válida siempre y cuando vayan casi a una altura porque siempre el portero suele tirarse a un lado pero los pies le quedan a la altura del suelo ayer veíamos por ejemplo Arón en el Enche como falla un disparo también por tirarlo al centro suave muy blandito y hoy a punto hasta de fallarlo Samu pero bueno al final 1-2 y seguro que ya no se oye ningún pito más por ahora no en este momento no la afición está muy metida ahora apoyando al Albac efectivamente ha reaccionado bien ahí está Keco gol ha empatado Keco el 2-2 ha llegado inmediatamente en la jugada posterior el Albacete empata el partido bueno si antes decíamos que Mallorca se había adelantado en casi dos jugadas instantáneas pues el Albacete que ha puesto la réplica pagándole con la misma moneda casi al mismo tiempo otro reloj que viene de Mallorca aquí lo vemos como se enrolla con el balón no la sacan en el medio campo la pierden otra vez Bustos de por medio y balón para Keco y gol y qué bueno el pase de César ahí lo tiene removiéndose vio a su compañero vaya lío entre Trujols Fofo Bustos y ahí Soler tiene que si se pudiera pedir tiempo muerto en el fútbol ahora mismo Soler les llamaba y despega un tirón de orejas a los jugadores porque están con la empanada y también mérito del Albacete que ha sabido reaccionar y que ha sabido sacar tajada de ese despiste entre comillas porque en deporte esas cosas ocurren con los jugadores del Mallorca y con esto pues Keco marca su sexto gol y Samu marca su cuarto gol dos de ellos incluido este de penalti lo veníamos avisando que el Mallorca se había echado un paso atrás se había acomodado digamos en el partido con esos dos goles a favor y el Albacete insistiendo insistiendo se ha aprovechado de dos fallos del Mallorca ha sacado dos goles una amarilla fofo todos los jugadores del Mallorca desquiciados qué más puede pedir pero te digo una cosa ahora mismo o el Mallorca se pone un poco las pilas y empieza a funcionar sobre todo su centro del campo y a sacar mejor la pelota aunque sea de pase largo pues el Albacete va a seguir marcando seguro antes de que termine la primera parte porque el Albacete está muy enchufado en este momento ahora mismo los jugadores del Mallorca lo que deberían hacer que es lo que yo creo que haría Soler es firmar el empate al de Sarge me quedan ocho minutos y el Alba está lanzado no, eso ha salido fuera sí, yo creo que ha salido hasta desde aquí lo hemos visto no digamos ya el árbitro asistente que tiene encima el balón ha corrido por si acaso César qué buen pase ha dado César a Keco que por cierto Keco fue el quien recogió el balón la metió siguió la jugada se la dio César muy bien los dos futbolistas y muy buena la definición un disparo seco duro abajo imposible para para Minha ahora mira ahí tenemos los aplausos a Diego Rivas bueno algún silbido ha habido por ahí todavía pero ya debe ser el sector más crítico pero ahora mismo desde luego el equipo el Alba salió muy frío el Mallorca consiguió esos dos goles aprovechando esos dos pistas digamos entre comillas pero también hay que valorar la gran jugada entre Cifre y Brandon que evidentemente se conocen y se han asociado muy bien pero el Alba ha sabido encajar el segundo tanto del Mallorca y ha dado la vuelta al partido y las cosas están como al principio ahora con este empate a dos el Mallorca necesita dar algún susto desde que desde el segundo gol no ha vuelto a pisar en el área local por lo tanto o lo hace pronto o si no el Albacete mira Portu como ha intentado la chilena en este momento el Alba todos los jugadores lo que quieren intentarlo todo porque creen que les va a salir es lo que hablábamos o hace algo el Mallorca o el Albacete no va a haber quien le pare sí, sí, sí está claro tener el balón o centrarse muchísimo más o que el árbitro pite ya porque si no le va a caer el tercero tal y como están las cosas pero bueno ya sabemos que en el fútbol y en el deporte todo puede cambiar en una jugada como hizo el Mallorca con el 0-1 por ejemplo pero el Alba además con ambición va a más no se quiere parar ahí sigue insistiendo insistiendo hay que hay que reseñar el uso que hace de las dos piernas Samu juega por la izquierda ha metido el penalti con la derecha la saca ahí en cortito con la derecha para Portu y a Portu se le va un poco eso está bien en un futbolista verle con las dos piernas Samu es uno de los tocando bien el balón de las grandes joyas que tiene el Albacete tiene solo 21 años ha salido de la cantera y se mueve muy bien en las dos bandas porque ha venido Keiko a la banda derecha y es indiscutible pero Samu también podría desempeñar esa labor por la banda derecha si es necesario otro que lo intenta todo Keiko la porrita que ha tirado ahí a Goulant que ya tiene mérito en este caso no sé si tu amigo el de las porritas lo estará viendo pero ahí puede sacar una buena enseñanza y esa es la jugada del penalti que nos parecía en un principio que no lo había señalado pero luego sí y ahí tenemos a Samu que está jugando por la izquierda tirándolo con la derecha nos lo pareció y nos engañó porque el árbitro se dirigió en vez de dirigirse al punto de penalti como es lo habitual se dirigió directamente a donde había caído el jugador por eso pensábamos que a lo mejor le iba a enseñar tarjeta amarilla por tirarse otro buen pase de Carlos ahí llega Samu el balón y yo creo que lo ha hecho de Zamorana ¿no? yo creo que le juraría que sí si podemos ver esa repetición parece que mete ahí el codo derecho bueno, clarísimo está fuera creo que ha interpretado que ya estaba fuera si no, es tarjeta supongo sí, sí, seguro seguro bueno, pues aquí le vamos a ver cómo el balón bueno, bueno desde esta toma no tanto no tanto creemos que así lo ha entendido el corefeado sí, sí, seguro seguro lo mejor que puede hacer el Mallorca es enfriar el partido que baje un poco intentar bajar las revoluciones del Albacete y luego en la caseta hablar y ordenarse un poco porque si no le va a caer el tercero tal y como está el equipo de casa y ya no solo enfriar el partido sino dar algún susto un tiro lejano o algo que que le baje los humos digamos al Albacete porque es que están desquiciados con el árbitro con los asistentes y no son capaces de irbanar ni una jugada apenas se enfadó mucho José Lu con la decisión del asistente es Keiko quien retrasa el balón nuevamente hacia Edu Ramos Edu Ramos para Noguerol el avance de Noguerol el primer balón que pierde Noguerol en todos los que se ha jugado en esta en esta primera parte ahora Fofole ganó la partida Mario Ortiz viene también Trujols toca Gonzalo para Edu Ramos de nuevo Noguerol recuperando su posición abre la parte derecha para Carlos ahora se han descargado los dos jugadores va a doblar Carlos a Keiko que sin embargo está mirando a Portu ahí entra Portu quiso enganchar el remate y Goulin achicando el balón y enviándolo fuera Portu es un jugador que lo veníamos avisando está entrando poco en juego pero que es clave para el ataque manchego no era solo por su calidad a la hora de dar ese último pase y de romper las líneas sino por su llegada en segunda línea sorprendiendo y su olfato de gol se prepara ya por tanto para sacar Carlos de banda un minuto y medio para el final dentro de poco ya dos minutos para el final de la primera parte muy entretenida con estos cuatro goles que hemos podido ver ahí ha rebotado de Mario Ortiz despeja Goulin a la salida del área el disparo de Edu Ramos sale rozando el poste de Rubén Miño que buena que bien la ha enganchado Felipe y otro error de Nueva York que ahora ha sido Goulin que con la cabeza despeja al centro cuando ya sabemos todos que lo último será despejar al centro y Edu Ramos que ha vuelto a rozar el gol ya lo rozó antes disparando al larguero y ahora rozando el palo derecho y esta vez antes también hubo otro tiro cruzado muy cerquita del poste derecho pues a la tercera irá la vencida se supone primero al larguero luego al poste vamos a ver vamos a ver y el Mallorca ahora defendiéndose un poquito mejor pero todavía con el partido decantado totalmente del lado del equipo local del conjunto blanco del Alba ahí tenemos a Mario Ortiz su centro del campo pero desde mi punto de vista está funcionando mucho mejor con Edu Ramos Mario Ortiz que el del Mallorca que ha pasado por unos minutos de despiste total el del Mallorca no lo hemos visto apenas hemos visto la jugada fue sorprendente por la banda derecha la siguiente jugada también vino por la banda derecha y fue el gol de una falta y por el medio campo apenas ha pasado el gol pocas veces te he oído decir que tienes balón just o que lo tiene Zendros ahora que lo tiene Mario Ortiz que sí que lo está tocando mucho más está presionando José Lu fíjate el delantero Gonzalo para Carlos muy solo ahí Carlos puede maniobrar relativamente con tranquilidad mira cómo están pasando el balón el Mallorca que no llega Mario Ortiz en la parte derecha ve a Carlos le va a doblar Keiko ahí llega Mario Ortiz Porto acompaña la jugada quería jugar para Keiko el balón para Carlos el abrazete lo está haciendo bonito y su afición disfrutando despeja a Tobel Boulin recupera a Durramos Keiko se le va al control si la controla se mete en el área directamente si la controla le hubiera quedado el balón similar al gol que metió así en esa posición cerca del vértice del área para disparar cruzado ha fallado en dos controles que no suele ser habitual antes lo vimos un control en la banda izquierda pero menos mal para Maelga que no se ha fallado porque es un jugador que cada vez que participa en el juego crea mucho peligro un minuto de tiempo añadido Paredes luchando con Pau Zendros mete el balón Paredes que bonito el giro con ese toque de interior con la zurda corta sin embargo Trujols interviene en la jugada Samu balón a saque de banda para el Mallorca ahí tenemos a Pau Zendros que abandona una vez más ese puesto de lateral derecho para jugar en una posición más adelantada de interior pero que al final tal y como ha apretado el alba no ha habido tiempo a que este hombre a que cifre pudiera recorrer la banda y meter los pases el pase tan bueno que metió para el gol de Brandon en el minuto 7 ahí está Samu tocando se revolve Portu se hizo un pequeño lío de Portu porque tenía teóricamente un pase fácil a Samu pero buscó otro lado y al final recuperó el Mallorca vamos a ver ahora que corre Brandon solo ante dos jugadores ante Carlos que está haciendo un partido muy bueno como le ha esperado ahí como le ha aguantado y le ha metido la pierna el final de la primera parte gran primera parte entretenida primera parte con estos cuatro goles Felipe una final muy bonita una primera parte muy bonita de muy buen fútbol de muy buenos goles en la que esperamos que no se baje el nivel para la segunda parte no sé si los dos equipos de ahí de que no se pueden nada no se introducirán muchos cambios en los primeros minutos de la segunda parte pero bueno esperamos que el nivel competitivo se mantenga pues nada volvemos en el segundo tiempo hasta ahora mismo que tal saludos como están muy buenas noches bienvenidos de nuevo al estadio municipal Carlos Belmonte de Albacete cuando está a punto de comenzar el segundo tiempo de este partido que lo llevamos de la jornada 40 de la liga adelante el último de esta antepenúltima liga adelante y ya vemos ahí a Miguel Soler con el jugador que va a entrar al terreno del juego Pereira en sustitución de algún compañero vamos a ver enseguida por quién es la verdad es que Mallorca empezó muy bien en el primer tiempo y sale por Brandon el autor del 0-1 para el Mallorca en el minuto 7 así les comentábamos que había empezado muy bien el conjunto balear pero luego ha ido perdiendo fuelle poco a poco cada vez más siempre pensamos que por el mérito que ha tenido el Albacete en esa primera parte el Mallorca consiguió también el 0-2 llegó a adelantarse en el marcador con un tanto excelente un lanzamiento de falta convertido por Fofo pero el Alba a base de buen juego de mucha confianza por parte de sus futbolistas y con dos aciertos un primer gol llegó de penalti conseguido por Samu y a continuación no se había cumplido ni un minuto llegó el empate a dos un Alba que incluso hubiera merecido algún gol más y ahora Miquel Soler introduce ese primer cambio en su equipo Felipe Fernández buenas noches buenas noches Paco ¿cómo interpretas ese cambio de Soler? pues bueno a pesar de que Brandon había sido el autor de un gol del primer gol de un gran gol la verdad que luego el chaval de 17 años no había participado mucho en juego y por esa banda izquierda suya sí que el Albacete estaba creando mucho peligro con las subidas de Kiko y sobre todo de Carlos que estaba digamos el hombre que él tenía que sujetar un poco tal vez Soler lo que busca un Pereira es un poco más de profundidad y lo que decíamos al final de la primera parte meterle un poco el miedo en el cuerpo al Albacete para que no campe a sus anchas por el campo Pereira que fue además el autor del tanto del triunfo ante la Ponferradina y que evidentemente tiene como objetivo tapar esa vía que había conseguido el Albacete sobre todo con el lateral derecho Carlos que ya incluso abandonaba la posición del lateral y se colocaba casi te diría yo como extremo y eso da un ejemplo de la comodidad con la que ha jugado el Alba por ahí en la primera parte claro es lo que decíamos veía que Brandon no le causaba muchos problemas de ahí que se hubiera totalmente desinhibido al ataque ahora el que ha perdido ese gol no ha sido Samu lo ha recuperado Cifré para el Mallorca el otro joven que sí que sigue el autor del pase con el que ahí tenemos a Paul Zendros y el saque de banda será para para el Mallorca todavía Soler en el banquillo tiene a otro a otro canterano del final a Cedric que es un delantero que podemos verle luego a lo largo de la segunda parte entrar tal vez por Fofo o por José Lu en la punta de la tabla está tocando el balón Goulin que se había apoyado en Pereira retrocede el jugador serbio entrega a Agus amaga a Agus pero esa presión de César le incomoda muchísimo al final sacó el balón Agus cae Pereira el balón ha salido fuera es balón para el Albacete lo ha puesto ya en juego por mediación de Carlos ahí tenemos a Gonzalo Gonzalo jugando con Noguerol Noguerol con Edu Ramos es habitual ver a Edu Ramos venir a buscar ese balón y pedírselo a Gonzalo ahí lo ha sabido muy bien José Lu y le va a presionar a Edu Ramos que se ha quitado la pelota de encima y termino Juste ha tocado pocos balones Juste en la primera parte lo señalaba Felipe Fernández y es cierto han pasado pocos balones por ese centro del campo ahí vemos a Juste y a Bustos que han tenido momentos un poco de desconcierto que nos ha acusado el Mallorca ahora vemos como el Mallorca trata de estar mucho más ordenado Juste haciendo indicaciones y de que cada uno mantenga ahí la posición el que ha cortado ha sido Cifré entrega precisamente para Juste José Lu peleando muchísimo en esa zona siempre desde su posición de delantero centro y un pase muy largo para Pereira al que no ha llegado el jugador del Mallorca ya vemos en esta primera jugada el Albacete que tenía la posesión y Carlos por ejemplo no había subido tanto ahí estaba un poco más vigilante de Pereira ha indicado falta de saque pero se ha adelantado demasiado ahora por tanto quien va a sacar es Goulan hemos visto como el colegiado el colegiado andaluz de Jaén Munuera lo indicaba claramente se interpone Carlos en el camino de Pereira toca en el jugador del Mallorca balón para el Albacete un colegiado por cierto que ha dirigido al Albacete en su partido en el 1 a 1 frente al Sporting en la tercera jornada al Mallorca en su derrota por 2 a 0 en la jornada 7 ante el Zaragoza en el partido que jugó el Albacete frente al Sporting en la jornada 24 y luego el triunfo de la de la Yagustera ante el Mallorca en la jornada 30 también lo dirigió este colegiado Juan Luis Munuera Montero un balón de largo buscando la banda que ha conseguido recuperar César para el Albacete ahí mete al área pequeña llega Portu que ha empujado a Truyols pedía falta a Truyols se ha ido contra contra las vallas y Gonzalo que avisa a Diego Rivas de que le iba a enviar ese balón ahí tenemos a Yuste llega Diego Rivas para Gonzalo Gonzalo para Mario Ortiz Paco tenemos que decir que ya tenemos un primer equipo en primera división de esta temporada el Betis que ha ganado al Corcón y ya seguro están celebrando en Sevilla el ascenso del equipo verde y blanco pues enhorabuena al Betis un clásico del fútbol español que vuelve a primera división hasta el final de la temporada que son tan emocionantes con imágenes que se repiten temporada tras temporada y que siempre emocionan muchísimo aficiones que lo celebran aficiones tristes nos ha impresionado hoy mucho la imagen de un querido futbolista para nosotros como el Miguel Ángel Corona lo que conocemos desde los 15 años en el Real Madrid y la final del Campeonato de Europa si no recuerdo mal de 1997 o quizá antes pues verle ahí súper triste retirándose con el Almería y pasándolo mal él y sus compañeros en fin no queda otra que seguir y y volver otra vez y desear que pronto el Almería vuelva a estar otra vez en primera otra de esas imágenes parecida no por lo mismo pero parecida que hemos visto hoy en esta liga delante han sido las lágrimas de Borja Bastón el goleador del Zaragoza que después de marcar el gol del empate de su equipo en Valladolid en un campo tan difícil como Zorrilla se ha tenido que retirar lesionado aquejado de sus esquiotibales el esquiotibal izquierdo parece por las lágrimas del delantero que es probable que él mismo sabía que ya a lo mejor no volvía a participar en esta temporada con todo lo que se está jugando el Zaragoza está prácticamente ha asegurado el playoff solo la ponferralina sería capaz de robarle esa plaza y tener fuera tu prácticamente mejor jugador con un jugador que lleva 22 goles que se dice bien solo superado por Rubén Castro y que tiene mala suerte con las lesiones hay que ver que hombre esta no es tan grave como otras que ha tenido pero que es un momento crítico de la temporada en el que su equipo le necesita el Zaragoza está una victoria de asegurar la promoción con lo cual fíjate que momento que mala suerte claro es que ahora quedan por delante pues las dos jornadas que quedan 41 y 42 que recordamos van a ser todos los partidos al mismo horario a las 6 de la tarde y luego quedaría pues el partido el doble partido primero de la promoción que es vital estar luchando todo el año en Zaragoza para entrar en el playoff y justo en esos dos partidos pues a lo mejor no puede contar con su jugador franquicia si me permite Felipe voy a mandar un saludo a su padre a Gastón que fuera portero del Atlético de Madrid entrenador de portero del Atlético de Madrid y antes de esa temporada portero del Real del Burgos lo que me perdonan los aficionados si no digo bien la denominación de Burgos o Real Burgos bueno del Burgos en la época de los años 90 él era portero y bueno pues un abrazo muy fuerte porque lo estará pasando mal con esta lesión de su hijo un abrazo afectuoso para los dos estaba siendo uno de los jugadores más destacados de toda la categoría se hablaba incluso de que si podía volver porque recordemos que está cedido por Atlético de Madrid al Zaragoza si podía volver incluso al conjunto colchonero que a lo mejor le dan palabras mayores pero de ahí de su buen hacer se estaban levantando todos esos rumores y ahora mira esta lesión pues puede truncar toda esa evolución que estaba teniendo igual mucha gente se sorprende de que hayamos mencionado a Bastón su padre seguro que muchos aficionados lo conocen lo que no es tan conocido es que a lo mejor que Bastón estuvo deportado en el Burgos en la época en la que estaba en primera división con Novoa nada más y nada menos y que televisaron los partidos del Burgos los sábados en la 2 ha pasado ya mucho tiempo desde entonces y la verdad que el Burgos no ha vuelto a saborear esas mieles del éxito de estar en primera división es un equipo que está peleando por mantenerse en segunda B y no sé si le quedará mucho tiempo por delante para volver a primera los que tienen tiempo por delante en este segundo tiempo son Albacete y Mallorca todavía con 8 minutos de segundo tiempo y un Mallorca que ahora sí está mucho más centrado ¿no te parece? es que se salió del partido esos fallos provocados por ellos mismos lo que dicen tienen tenis errores no forzados hizo que se fueran del partido y no consiguen entrar hasta ahora pasar por los vestuarios y serenar la cabeza enfriar los pensamientos y volver a sentarse en el campo el que no tiene el día hoy es Bustos ha vuelto a dar un pase ahí que se lo ha arrebatado otra vez el Albacete y sale este contraataque de César luego le ha tapado bien Goulain eso es difícil para un jugador cuando lo estás intentando te cortan un pase lo intentas te lo vuelven a cortar Bustos es un jugador recordemos que viene del Sporting que tiene carácter que tiene temperamento que es experto pero eso toca la moral ¿no crees? bueno ahí está también la responsabilidad del entrenador si ve que el jugador no tiene hoy el día por lo que sea pues para eso está a lo mejor para buscar otra alternativa una sustitución no sé si me ocurre viendo el banquillo pues a lo mejor poner a Joao en el centro del campo o si no bajar a Rosa ahí al medio centro que también está en el banquillo eso siempre digamos que si no lo ve él mismo pues el entrenador es el obligado de cambiar las cosas sí ahí tenemos a Edu Ramos regresando la pelota para Diego Rivas parece que de momento el Carlos Belmonte quiere firmar la paz con él no se ha oído ninguna reprobación aunque aquí sí que se oye murmullo de intranquilidad Uyuyuy que casi la coge esto Juste que tiene una pierna larga larga si la llega recoger ahí el jugador en Mallorca sí que sería gorda Portu abriendo para la izquierda hacia Paredes Paredes que mete el balón al centro el remate se marcha afuera el remate de Portu César perdón buena llegada me da la impresión de que el público se ha quedado encantado con lo que le ha ofrecido a su equipo en la primera parte y que le pide más o va a empezar a pedirle más sí la jugada ha sido muy buena el centro de Paredes el remate de César no era nada fácil rematar tan lejos y tan ladeado tienes que girar mucho el cuello para sorprender al portero y lo que dices tú del público pues no sé todo dependerá del bocata que se hayan metido ahora en el descanso pues los habrá más contentos y otros más hambrientos yo noto el público de Albacete muy muy entendido y también muy pasional esto lo comparto con el resto de asistiones de España en sabiduría y en pasión y de momento están como a la espera un poco igual no sé si es la digestión o qué pero están a la espera de a ver qué pasa pero no los vieron los noten tranquilos aquí desde la posición de comentarista de hecho hay que recordar lo que tú dijiste al principio que han recibido que no es poca cosa el premio de jugador número jugador 12 que concede la Liga de Fútbol Profesional por sus valores de buen comportamiento respeto a las aficiones rivales etcétera lo vamos a recordar de nuevo porque desde luego merece ser recordado vamos a ver esta jugada porque siempre que a veces hacemos algún comentario de estos o llega un gol o cualquier ocasión de peligro el caso es que antes del encuentro la Liga de Fútbol Profesional en colaboración con Aficiones Unidas ojo ahí a Keiko va a encarar la portería del Mallorca dispara a Keiko muy desviado la Liga de Fútbol Profesional iniciamos otra vez con Aficiones Unidas en colaboración con Aficiones Unidas ha reconocido a la fusión del Albacete Balompié como la mejor afición y antes del inicio del partido se ha hecho entrega del trofeo al presidente de las Peñas del Alba desde el Club Manchego enhorabuena a la afición enhorabuena por supuesto desde el Club Manchego durante toda la semana se había llamado a este partido el partido de premio a la afición para brindarles la felicitación por este premio y por todo el apoyo que ha recibido durante toda la temporada ahí tenemos a Rubén Miño con el balón saca Rubén Miño con esa patada larga el balón le llega a su colega Diego Rivas ahora parece que el público le aplauda tenemos a Keiko uno de los protagonistas de la noche con su gol número 6 este año en la liga adelante gran gol minuto 36 uno después de que Samu marcara de penalti Mario Ortiz estamos viendo en el Mallorca sí que está más ordenado que en ese final de la primera parte y está mejor colocado pero estamos echando en falta sus presencias en ataque a pesar de la salida de Pereira tampoco ha entrado mucho en juego el extremo del Mallorca y es difícil marcar gol si no se llega de momento lo que sí lo que sí parece haber conseguido es que por lo menos no vemos tanto a Carlos que no es que ocupara el lateral derecho es que vivía casi de extremo derecho y al menos sí que Pereira le está haciendo trabajar un poco más pero también es cierto que Pereira tampoco se ha lanzado mucho al ataque y el dominio sigue siendo del Albacete ahí tenemos a Gonzalo ahora también ocupándose posición de lateral derecho Gonzalo que mete el balón al centro Mario Ortiz está gustando mucho Mario Ortiz está trabajando muy bien es un jugador que podríamos decir que es la prolongación de San Pedro en el campo es un jugador que ordena que pone la calidad es la batuta digamos cuando el equipo sufre se mete entre los dos centrales para sacar el balón cuando le dejan distribuye muy bien desde el medio campo y si no si no está presionado es un jugador de tremenda calidad y muy buen criterio qué buen trabajo de César cuando Fofo había sacado el balón y parecía que el mayor que iniciaba un contraataque gran trabajo del delantero recuperando el balón para su equipo Edu Ramos esa acción de César es una muestra de lo metido si están en el partido todos los jugadores de la Bacete de nuevo Carlos encarando a Agulán la ayuda de Pereira Mario Ortiz se la pide allí Samuel en la parte izquierda y tenemos a Paredes tocando el balón hacia adentro César qué bien se mueve César en esas zonas como vio que era mejor la opción de enviar a Samu y él buscar la posición ahí está Bustos en el envío para Pereira le va a cerrar Edu Ramos el camino a Pereira que no tiene muchas ganas de complicarse la vida creo yo y opta por jugar facilito para Agulán Héctor Juste para Agus para Trujols algunas dudas en los jugadores del Mallorca Fofo devuelve la pelota de nuevo para Agus y otra vez vuelve la presión del Albacete en concreto Porto Carlos con Pereira Pereira juega la pelota y ha dejado muy bien para Pau Cendros ahí vemos como sube Cifré Cifré no quiere complicarse tampoco la vida ahí está Fofo Mallorca toca pero sin demasiada profundidad por el momento y el Albacete lo acaba recuperando con Mario Ortiz en cuanto ha apretado un poquito al menos está teniendo más el balón que es algo que en la primera parte le habíamos acusado de no tener y veremos si eso al final se traduce en llegadas al área a rival o no es que es verdad lo que tú comentaste ahí lucha libre entre Héctor Juste y Keiko con ventaja física de Héctor Juste ha caído Keiko y vemos el segundo cambio en Mallorca que es lo que decíamos antes a lo mejor mira mejor no podemos haber dicho se va a Bustos y entra Javi Ross bueno la verdad es que no ha tenido su día hoy Bustos son esas cosas que ocurren a veces que el futbolista lo intenta lo intenta lo intenta y no le ha salido y entra en su lugar Javi Ross al quien vimos hacer un partido muy bueno contra el Numancia recuerdas y ahí estaba lo que decíamos Soler es el responsable de ver que Ross no estaba hoy con la cabeza en el Belmonte y sustituirlo le ha dado tiempo le ha dado tiempo y ya ha considerado que era el momento de meter una marcheta más al equipo introduciendo ese cambio y tenemos otra vez a César contra el Trujols aguanta bien la pelota César está bonita la pared de paredes el balón demasiado largo se está dando una paliza tremenda César tú crees que a ti que te gusta ahí buscar en las alineaciones esa frase tuya tan de bueno pues el entrenador tiene a aquí está fácil yo creo mira ahí está está preparando un doble cambio el entrenador local pues uno es Chumbi que yo creo que va a salir por César y el otro es Moutinho Moutinho si son dos jugadores de ataque Chumbi es un delantero que lo que dice Stur seguro saldrá en teoría por César para ser el jugador más adelantado y Moutinho que es un jugador suizo que puede jugar de momento que se va el Gonzalo y el otro es Samu si Samu será el que entre Moutinho ocupe su lugar y Chumbi pues es un es un cambio de un central por un delantero centro o sea se juega se juega San Pedro pone toda la carne en asador para ir a por el a por el tercer gol y hemos visto Chumbi como le decía César los dos los dos los dos me imagino que César le miraría como diciendo oye que quien o tu o yo y ha dicho Chumbi no, no los dos los dos si ahora este cambio a priori podría pensarse que el Albacete va a jugar contra las defensas pero ahí vemos como Edu Ramos yo creo que tanto Edu Ramos como Mario Ortiz cuando sea necesario se colocarán al lado de Noguerol como el central acompañante Edu Ramos lo ha estado haciendo todo en la primera parte ahora le vemos que lo hace y Mario Ortiz va a dar un par de pasos atrás o sea que ahí no cambia mucho la cosa y cambio valiente por San Pedro que hay que destacarlo se le ha escapado el balón a Paredes hizo un control orientado hacia atrás en la pierna izquierda le metió mucho efecto se le fue el balón fuera también lo ha perdido el Mallorca ahora y la verdad es que no ha esperado mucho el míster del Alba para hacer los cambios si antes lo estábamos comentando aunque yo por lo menos pensaba que iba a ser César pero fue Samu que ha hecho quizá en este segundo tiempo no lo hemos visto tanto pero la primera parte ha sido muy buena lo ha hecho muchas veces a la hora de la temporada San Pedro cuando el equipo ha necesitado goles ha introducido a Chumbi y ha retirado a uno de los centrales ojo ahí tenemos a Keiko que buen pase para Chumbi el de Keiko el disparo de Chumbi ha salido alto está pidiendo córner está pidiendo córner porque entiende que ha tocado Rubén Miño pues la primera en la frente casi recibir y tocar y disparar alto y a punto de marcar el tercero para esto la han metido en el campo mira que bueno el pase de Keiko que bonito el control con la izquierda pues yo creo que sí que le ha tocado un poco Rubén Miño por la cara que ha puesto el portero mirando ahí en línea al árbitro asistente apareció paredes balón para el Mallorca a ver veremos si el Mallorca responde a este movimiento de fichas del Albacete con algún otro cambio o por lo menos dando un paso adelante porque porque si no el empate no creo que sea tan fácil de romper amarilla para paredes esta acción que vemos ahí le ha metido el codo a Paul Cendros están hablando los dos aquí lo ven en la parte izquierda de su monitor Paul Cendros soltándole ahí una charleta a paredes pero bueno paredes tiene ya muchos kilómetros y va a dejar a Paul Cendros que siga con su charla ha sacado ya Cifré el público estaba pitando Cifré que no las tenía todas consigo Juste Juste le entregó el balón a Trullós este con Agus Agus siempre duda un poquito a la hora de sacar ahí el balón ha jugado con Pereira en corto Fofo y el balón para la Alba balón para la Alba y mira mira lo que le está diciendo Luis César San Pedro a paredes le ha dicho ojo cabeza que tienes una tarjeta sí pero si de algún jugador se puede dudar en Albacete no es de paredes otra cosa no pero experiencia y saber saber jugar este tipo de situaciones las ha tenido muchas el lateral del Albacete ahí tenemos a Mario Ortiz enviando a la parte izquierda baja el balón Chumbi juega Portu paredes que efectivamente quiere tener la cabeza fría bueno vaya agarrón vaya agarrón de Cifré que se ha quedado con el pantalón y tarjeta amarilla para el lateral del Mallorca muy bonita lo que ha intentado Moutinho ahí como casi prácticamente en el primer balón que tocaba tiene que sustituir a Samu que había creado mucho peligro por esa banda izquierda en la primera parte y ahora parece que ha salido con las ideas fijas de crear el mismo peligro o más ha aguantado el pantalón el agarrón de Cifré que en esos casos cuando te superan pues no te queda otra y el recorte de Moutinho ha sido sensacional atención al saque de la falta decide Portu entra Keiko ahí va buscando a Keiko ese envío muy atento Volant metió la cabeza Mario Ortiz otro balón que recoge Mario Ortiz Mario Ortiz para Edu Ramos eso es lo que el legendario Luis Aragonés sin duda definía como el pasillo de seguridad el que tiene ahí entre Mario Ortiz y Edu Ramos él lo tenía con Albella y con Marco Sena también fuera de juego la posición antirreglamentaria se quedó César como dudando bueno a ver si no me la pitan a ver si no pero estaba claro ahora los dos jugadores tanto César como Chumbi tienen que moverse mucho darle mucha movilidad a su equipo y darle muchas opciones de balón largo porque al tener que bajar Edu Ramos y abandonar el centro de campo para ocupar la defensa pues el balón o pasa por Ortiz o tiene que ir directamente a los delanteros de ahí la importancia de las opciones que les ofrezcan tanto Chumbi como Moutinho en la izquierda como Keiko en la derecha y lo que hemos dicho de César era el segundo fuera de juego que le pitaban al Albacete lo veíamos ahí sobre impresionado juega paredes para Moutinho Moutinho con terreno por delante tiene una tarjeta amarilla Cifré ahí no sé si tú crees que Solé ahí Moutinho llega a línea de fondo no va a arriesgar nada Cifré el joven lateral si Solé a lo mejor tiene que tomar alguna determinación y a lo mejor meter a Ponce en Dross y cambiar esas posiciones porque otra vez ya había tapado el flanque de la izquierda con Brandon pero ahora por la parte derecha de la defensa del Mallorca por ahí va a entrar el Albacete seguro depende lo que quiera un poco Solé si quiere como demostrar la valentía que ha demostrado San Pedro e ir a por la victoria pues a lo mejor el cambio es meter un atacante por Cifré si quiere asegurar el empate y el punto pues otras opciones que tiene el banquillo pues puede a lo mejor introducir a Vigas o a Joao o a Saborit para ocupar un puesto en la defensa bueno pues teníamos a Chumbi caído en el terreno del juego ya se ha recuperado y ahora tenemos también a Carlos esto parece que tiene algo más Chumbi ya se ha levantado lo ven aquí en la parte derecha pero esto sí que parece hay un golpe en la rodilla este Chumbi vaya ocasión que tuvo Chumbi y nada más salir ahí vemos ahí vemos ese choque y como ha caído Carlos efectivamente parece que es rodilla con rodilla así a primera vista aquí lo veremos de nuevo cuando se levanta ahí está en el choque ahora va a venir y choca con Juste pero parece que sí que ha sido simplemente el golpe de rodilla con rodilla que es muy doloroso pero que se recupera al paso de unos minutos toca Mario Ortiz en la parte izquierda un balón en largo buscando la posición de Chumbi ahí tenemos a César ha apuntado ha utilizado un poquito el codo César se recupera sin embargo Agus se disculpaba deportivamente César ahí está José Luamaga Keco y efectivamente va a hacer cambios tanto uno como otro van a hacer cambios mientras está jugando César atención que se desmarca Chumbi ahí estaba llegando también Moutinho recupera la pelota al Mallorca aguanta Pereira en situación difícil por la presión de Keco Fofo ahí está Javi Ross ha protegido bien el balón Javi Ross falta de Keco balón para el Mallorca y ahí tenemos a los dos futbolistas que lo pueden ver en la parte inferior sí, se prepara por el Albacete Zidoncha un centrocampista joven que se pide en la cantera del Atlético de Madrid y por el Mallorca va a entrar Cedric lo que comentábamos antes el tercer chaval del B que se había llevado Soler es un delantero que sustituye a Fofo lo que habíamos hablado que podía ser lo más previsible si Soler quería la victoria bien, el Albacete se ha ido César me parece este es Zidoncha el tercer cambio efectivamente ha salido del lugar de César que ha trabajado muy bien ahora Chumbi ocupará la posición más natural de delantero centro y Zidoncha estará un poco por detrás de él junto a Portu buscando pues esas llegadas en segunda línea y ese es apoyo a Chumbi en la punta del ataque ahí tenemos ese primer envío de Cedric que no ha encontrado el rematador y lo que ha hecho por lo menos Luis César San Pedro ha sido escalonar un poco los cambios parece que iba a ser que iba a ser César primero metió a Chumbi y luego ya sí el otro delantero efectivamente para adelantar después a Chumbi y que apoyara Zidoncha con este último cambio ahí tenemos a Edu Ramos balón de Zidoncha Carlos que está haciendo un buen partido y el público que se lo pasa bien y saludándose de fondo a fondo hemos visto en esa última jugada como Carlos se lo ha vuelto a tocar otra vez la rodilla parece que el golpe todavía le sigue doliendo pero no creo que esté lesionado porque si no hubiera él pedido el cambio para agotar el tercer cambio de San Pedro vaya balón que ha metido Portu a Chumbi que tiene ganas de gol porque vean como ha ido a por el balón y se lo ha entregado Rubén Miño para que lo coloque en el área y saque rápidamente así como en el Mallorca hemos visto a los tres digamos juveniles no tan juveniles pero vamos los tres chavales que vienen del filial les hemos visto los tres en el campo en el Albacete nos vamos a quedar sin ver a Manuel Miquel un chaval de 20 años y a Iván Cifuentes que es la joya que dicen de la cantera del Albacete un delantero que sube a punto puede llevárselo en Valencia y nos vamos a quedar sin verlo al final bueno pues en otra transmisión de la liga adelante quizá pueda ser hay tiempo para ello igual este año no pero más adelante sí ese envío ha sido despejado por Cifré ojo al disparo que se ha marchado por encima de la portería de Rubén Miño el disparo a cargo de Paredes ahí no se lo ha pensado el lateral izquierdo del Alba la ha enganchado con la excelente zurda que tiene el ex jugador del Real Zaragoza entramos en el último cuarto de hora dentro de nada y veremos a ver cómo cómo se decanta el partido ahora mismo se podría decantar para cualquier otro lado aunque el Albacete sí que creo que es el equipo que más peligro está creando en la portería rival veremos si la entrada de Cedric en el Mallorca aporta esa frescura y ese peligro que necesitan los vermellones hay más equilibrio ahora en esta segunda parte el Mallorca ha logrado recomponerse tuvo unos minutos de auténtico casi naufragio en la primera parte ahora le va a costar más al Alba que tiene recordemos a Mario Ortiz y a Edu Ramos mucho más retrasados porque se ha quedado sin un central y quizás le cueste más ahí elaborar el juego ahí tenemos combinando a Pereira y a Cedric ha pasado a ocupar esta parte izquierda ahí del interioso con muchas ganas pero Portu otro que también está trabajando aquí trabaja todo el mundo en el Alba Portu la entrada de Zidon Chay el retrasar a Edu Ramos le ha hecho que Portu se junte a Mario Ortiz en el medio centro e intenten los dos crear y también le toca trabajar a recuperar lógico ahí tenemos a Moutinho que va a disparar a portería un disparo seco que roza el poste derecho de Rubén Miño está tirando bien el Albacete esta noche con diversos jugadores Portu y Moutinho en esta ocasión también yo te diría que le han dejado un poquito porque se veía que iba a tirar nadie le ha salido ahí a tapar mira ahí hay demasiadas dudas eso eso pudo costarle un gol se ha pasado muy muy cerquita del palo derecho otra vez balón para el Mallorca Trujols lo envía controla paredes ojo que se le va al balón atención y ahí va a ser tarjeta amarilla para Noguerol que perdió el balón al controlarlo con el pecho y luego dejó el pie en alto para derribar al jugador del Mallorca pero bueno ahí es lo bueno que decimos de Fidri que se ha colocado ahí arriba con muchas ganas con mucho ímpetu con mucha velocidad porque realmente ha salido muy rápido por el balón y mira ya ha creado una falta que lástima que ya ha salido Fofo porque si no podríamos haber visto otro buen disparo con su pierna izquierda bueno el capitán que perdió ese balón a la hora de controlar pero con el fruto de la veteranía que tiene ya no le quedó otra opción que derribar a Fedrick y falta peligrosa la que va a sacar el Mallorca ha cometido nueve faltas el Albacete ahí vemos Héctor Juste junto a Carlos y atención al saque de la falta va a golpear Agus el disparo de Agus en ese bote tan peligroso buena parada de Diego Rivas ha parado muy bien el portero porque ya había dos jugadores de Mallorca uno me parece que era Fedrick el que estaba ya dispuesto a recoger el rechazo cambio de orientación de Moutinho a la parte derecha donde está Edu Ramos aquí vemos que no disimulan en nada su posición Edu Ramos y Mario Ortiz son centrales adelantado Felipe ambos ahora tanto Porto como Ramos se quejaban a Ortiz de que le hubiera soltado antes el balón hacia Porto para que él desde aquí desde este lado derecho iniciara la jugada ahí va el envío de Diego Rivas claro con todos estos cambios de posición el Albacete ha perdido un poco el ritmo habitual de juego hasta que vuelvan a crearse una hoja de ruta sus futbolistas y surgen desajustes como ese pero sin embargo ahí con Moutinho lo están encontrando y muy bien el apoyo de Paredes el balón atrás toca Rubén Miño el balón a córner la subida de Paredes el pase de Moutinho que está siendo el hombre que está metiendo ahí más caña más dinamita al ataque del Albacete ahí lo vemos qué bonito esa jugada de ataque cómo le dobla Moutinho Paredes y Rubén Miño con la izquierda nada de con la derecha con la izquierda con aparatosa la acción pero bueno efectiva ahí va Carlos el primer palo con Cifré Rubén Miño con los puños hacia atrás no metió bien los puños el que corría era Chumbi y el que viene a secar parece Carlos atento dice Rubén Miño vamos a ver si es un saque largo ojo aquí a Keco que se aproxima a la esquina del área también Mario Ortiz por si van a prolongar hacia atrás donde están otros tres compañeros buscando la segunda jugada potente el saque de Carlos en la salida del área ha sido Zidoncha quien envuelve a Carlos Keco le quiere devolver no se entendieron ahí tenemos a Pereira despeje de Pereira controlado por Noguerol no se quiso complicar en esta ocasión envió a la parte izquierda donde está Paredes y ahora ese pase largo hacia Moutinho no encontró a su compañero le falló un poquito de precisión no se han entendido bien pero sí que el Albacete ha encontrado ahí en esa conexión Paredes-Moutinho un filón por la banda izquierda sabiendo además que Cifré tiene una tarjeta amarilla de ahí que insista una y otra vez por esa banda juega de nuevo Noguerol levanta la cabeza Noguerol asegura mucho el pase ahora sí ha venido Portu a hacer esa tarea que en el primer tiempo realizaba Edwin Ramos no está fino el Alba sacando el balón a partir de aquí sí que sí que lo está con la rapidez de bien de Carlos y sobre todo como dice Felipe en la parte izquierda a Carlos hemos visto como le han sujetado definitivamente pero ahora el problema y la línea está por ahí con Moutinho y con Cifré le aguanta Cifré le está ofreciendo la banda Cifré se va a ir Moutinho se va a ir Moutinho balón atrás y gol ha llegado ha llegado el tercer gol gol de Chumbi consiguió Chumbi a trancas y barrancas pero al final entró ese balón la jugada y la clave Moutinho que le tiene comida a la moral a Cifré buen gol del Albacete tres cuartos del gol son gracias a Moutinho la verdad que Chumbi ha rematado de una forma un poco un poco rara porque incluso se ha llegado a hacer daño aquí lo veremos de nuevo como en vez de rematar casi le da el balón y entra entra portería y todo fruto del buen pase de Moutinho que le gana la partida a Cifré apura esta línea de fondo y pone el pase atrás el pase de la muerte famoso que ya es medio gol ahí vemos como el controla le tira una bicicleta otra bicicleta y luego se va por velocidad el pase atrás y el remate de Chumbi con un poquito con el tobillo te diría yo que le ha dado pero vale vamos que si vale ha intentado rematar con el pie derecho le ha dado el balón en el pie izquierdo y al final acaba entrando pero bueno al final remate rarísimo pero cuenta Chumbi es un poco esto un jugador que siempre sale desde el banquillo para al final pues dar mucha guerra ahí a los defensas rivales y buscar esas jugadas que nadie todo el mundo da por perdidas o los remates de cabeza que también se le da muy bien y ya lleva marcados pues varios goles no sé si son 5 o 6 los que llevan esta temporada 5 5 5 para salir siempre desde el banquillo y estar siempre ahí concentrado en buscar el gol no es nada fácil el remate de José Lu de pura rabia está trabajando muchísimo este jugador en Mallorca según le venía en la jugada de ataque del conjunto balear el balón que viene de Pereira y el público del Carlos Belmonte en esta semana feliz del Albacete con la resolución positiva en los despachos con el premio a la afición y con esta victoria momentánea que tiene el equipo de casa pues haciéndolo ahora el equipo ya estaba matemáticamente salvado bueno matemáticamente por puntos el empate de ayer de Osasun hacía que en el peor de los casos se diera un triple empate y él salía beneficiado para salvarse pero la victoria de hoy sí que refrenda ya la permanencia asegurada eso unido a lo que has dicho tú de que echaran para atrás la liquidación del club hace que el proyecto para el año que viene pues tenga una base muy sólida y veremos a ver cuántos jugadores se quedan cuántos jugadores vienen y las opciones del Albacete del año que viene pueden ser mucho más mucho mejores y ahí a punto ha estado de llegar el cuarto en esa jugada de Keiko y ese remate de Chumbi que si el Albacete se ha revolucionado en la banda izquierda como Utiño por el centro en cuanto ha desaparecido César en cuanto ha sido sustituido César y le han dejado el terreno de operaciones a Chumbi está metiendo el miedo del cuerpo a toda la defensa del Mallorca peleando rematando en el remate de cabeza que te señalabas antes un auténtico incordio en el área no ha podido rematar ahora bien por la obstaculización de yo creo que era Trujols el que le ha obstaculizado pero es un jugador que va muy bien de cabeza sabe muy bien interpretar la jugada y sabe si tiene que ir al primer palo al segundo palo y tiene mucho peligro en esas jugadas el saque de esquina a cargo del Albacete balón que recupera el Mallorca quiere salir al contraataque vamos a ver si lo consigue o no Mario Ortiz corta en primera instancia se la quiere llevar con velocidad Pereira perseguido por cuatro jugadores del Albacete mira que plano no va a salir de ahí muy difícil vaya vaya adrenalina que tiene Chumbi que era quien estaba peleando y sus tres compañeros revolucionados estamos en el minuto 83 es la jornada 40 pero quieren ganar y vuelven a divertirse sobre el terreno del juego ahí tenemos a Zidoncha balón para Keiko otra vez el Albacete lanzado como al final de la primera parte levanta la cabeza Keiko pasa al segundo palo el remate picado que se marcha fuera el remate de Zidoncha que buscó muy bien el pase de Keiko remate que se ha marchado fuera ahí lo vemos de nuevo y el público gritando Keiko animándolo ha sido todo un líder de su equipo en este partido ha sido protagonista en casi todas las acciones de ataque cuando no eran por su banda pues aparecía luego para el remate y normal que el público quiera recompensar al ex jugador del Atlético de Madrid con este cariño que de momento hoy aquí el equipo está ganando y todo es fiesta y toda es alegría pero recordemos que meses atrás el equipo estuvo último fue último durante muchas jornadas fue saliendo poquito a poquito poquito a poquito llegó el mercado invernal se reforzó muy bien y al final encontró la estabilidad con la sombra del problema de los despachos al final resuelto como en las películas de misterio casi casi al final pero hoy es para celebrar y para empezar a pensar en un proyecto con garantías para el año que viene en esta posición decimocuarta que tiene ahora el equipo y 50 puntos al igual que el Mallorca que ahora sería decimocuinto con 48 le costó a San Pedro dar con la tecla él sabía muy bien cuál era la idea de juego lo que quería de su equipo pero el acoplamiento de los jugadores en esta nueva categoría no tardaba en aparecer los fichajes de invierno fueron cruciales con la llegada de paredes con la experiencia con la llegada de pulido etcétera sobre todo en la defensa y en la portería se asentaron las bases y a partir de ahí empezaron a llegar a los buenos resultados porque ese juego y esa idea del toque y de la garra esa la tenían ya antes faltaba eso faltaba seguridad atrás y el gol bueno pues ahí tenemos a Pauce en Dross que se ha venido a la banda izquierda ha recibido un pequeño toque de Carlos se queja Pauce en Dross el árbitro ha señalado falta y Carlos que al final ha hecho un partido completo ¿no te parece? se ha metido en todas las batallas no se le puede negar la valentía ha estado en todas tanto en ataque como en defensa los saques de banda que ha sacado han sido prácticamente córners así que no se le puede decir nada al lateral que ha dejado a Antoñito en el banquillo pues ahí tiene otra vez una decisión el míster la jornada que viene si devolver la titularidad a Antoñito o mantener a Carlos que en principio sería lo lógico pero luego ya depende del rival de la semana y del planteamiento del entrenador si veremos ahora las intenciones de San Pedro si va a querer premiar a esos jugadores a lo mejor que han jugado menos o si quiere premiar al buen hacer de los jugadores en las últimas jornadas pues Albacete y Mallorca ya lo tienen todo hecho pero van a intervenir en los partidos decisivos para el ascenso o la permanencia por ejemplo el Mallorca tiene que enfrentarse la semana que viene al Girona que está manteniendo la segunda plaza plaza que da el ascenso directo el Albacete tiene que ir a Lugo y en la última jornada el Mallorca se enfrenta al Mirandés y el Albacete tiene que recibir aquí al Racing de Santander que se lo va a estar jugando hasta el final o sea que el Mallorca en su partido frente al Girona y el Albacete frente al Racing pues tienen partidos importantes para el ascenso o para permanecer en el segundo vamos que el Mallorca va a ser uno de los jueces juez y parte del ascenso directo y el Albacete perdón va a ser juez del ascenso directo o sea que hoy se lo pueden tomar con tranquilidad aunque el Mallorca va a seguir apretando porque quedan tres minutos menos de tres minutos pero pero habrá que añadir algo más por los los cambios que ha habido muchos en cada uno de los equipos pueden quedar al partido seis minutos todavía sí además el público está metido en el partido está alegre con el juego de su equipo y seguro que el árbitro no tiene ninguna presión para alargar la fiesta de todas maneras como dices tú aunque haya habido cuatro cambios o cinco cambios siempre son tres minutos ¿no? yo juraría esa es tu teoría un poco estoica si no hay si no hay polémicas o alguna trifulca o algo tres minutos y si la hay tres minutos igual nos podemos ir a los cuatro ojo ojo a Yamutiño que le vuelve a buscar a susquillas a Cifré envía el balón a tres paredes al poste qué chutazo de paredes y qué balón al poste ahí tenemos al lateral izquierdo el Albacete cómo le ha pegado seco con la zurda y el balón al poste no sé si ha llegado a tocar el portero del Mallorca ahora lo veremos en la repetición si nos la ofrece lo que sí ha estado muy rápido el portero es en el rechace que le había caído me parece que era Zidoncha y no ha podido controlar bueno, bueno y hay que sumar el tiro al larguero de Edu Ramos en esta noche en el carro del monte ahí va Moutinho otra vez va a buscar la línea de fondo de nuevo el pase estaba ya largando Chumbi la pierna derecha para meterlo en la portería Keiko la recoge el disparo desde lejos de Zidoncha la ha pegado con toda el alma la recoge Carlos con mucha tranquilidad mucha clase en ese lateral está Grogui ya el Mallorca que ha entregado el partido el Albacete vuelve a gustarse vuelve a tener confianza cada uno de sus hombres yo otra vez como al final de la primera parte todo lo que intenten seguro que tienen la confianza de que le va a salir vuelve a intentarlo Moutinho lanzamiento y gol el cuarto de la noche lo estaba buscando Moutinho se orientó hacia la pierna derecha vio el ángulo más alejado en el poste izquierdo de la portería de Rubén Miño y el cuarto gol del Alba que sube al marcador tú lo has dicho todo lo que intentan le sale y Moutinho desde que ha salido ha estado desatado en esa banda izquierda con Cifré en frente y un premio más que merecido porque ha revolucionado el partido con el empate y aquí si te fijas en todas las jugadas anteriores siempre se había ido buscando la línea a fondo ahora se ha abierto a la derecha ha buscado el disparo justo que votara donde la portería imposible para Miño y eso que Cifré tenía ahí la ayuda de Héctor Giuste que vino a echarle una manita pero Moutinho lo veo bien recortó hacia adentro y la ha clavado se esperaban a lo mejor el recorte hacia afuera para buscar la línea de fondo como había hecho en las dos últimas jugadas en la del tercer gol pero ha sorprendido yéndose al centro y sacando el disparo rápido pues dos goles ha metido el portugués este año en el Albacete en su segunda temporada en el club antes estuvo en el Cervé en el Badajoz y la verdad es que en cuanto ha salido en esta segunda parte le ha metido una marcha más al encuentro y también bueno una marcha más a su equipo y también al partido todo lo que ha hecho ha sido bueno y espectacular ha sido valiente sobre todo valiente y descarado a la hora de encarar y de ahí el premio de dar la asistencia del tercer gol y conseguir el cuarto pues fíjate que tenemos que añadir ya este resultado a los precedentes históricos en los partidos anteriores en los que en tan solo una ocasión había ganado el Mallorca en una promoción de la temporada 92-93 y ahí vemos cómo está repitiendo nuestros compañeros porque los jugadores del Mallorca pedían fuera de juego de Moutinho sí, pero vemos que está Agus si vemos la línea del corte del Césped vemos que está Agus yo creo que habilitando a Moutinho pues mira yo lo que te puedo decir es que en los enfrentamientos entre ambos en primera, segunda y tercera es la victoria más el marcador más amplio que termina con victoria de Albacete en la historia de los enfrentamientos anteriores de 1949 nunca había ganado por 4-2 el Alba al Mallorca aquí en el Carlos Belmonte la primera vez salvo que nos fallen los datos que todo puede ser y esperemos que todavía no ha acabado esto aunque le quedan 10 segundos porque solo al final solo se han añadido 2, sino 3 pues la victoria más amplia que consigue Albacete frente al Mallorca en el Carlos Belmonte final del partido como decía hasta el principio Felipe me quedo con ese titular no se jugaba nada pero hemos visto un buen partido de fútbol hemos visto un buen partido de fútbol y hay que agradecérselo a Albacete sinceramente porque ha sido el equipo que ha puesto más ha sido muy valiente San Pedro con los cambios y recordemos que ha tenido que remontar un 0-2 que nunca es fácil al final el marcador parece 4-2 pero no ha sido ni mucho menos un paseo porque en Mallorca lo había puesto el partido de cara con esos dos goles en 17 minutos así que triunfo más que merecido y los dos jugadores lo que decía hasta antes pueden ser jueces en esta liga pero ya mirando a la temporada que viene pues nada felicidad total del público en el Carlos Belmonte enhorabuena una vez más a la afición del Alba gracias al Alba y al Mallorca por ofrecernos este partido y nada Felipe ahora se quedan con el Estudio Estadio y mañana comienza el Mundialito Sub-17 que organiza Manolo Sánchez desde las 5 de la tarde en Teledeporte y tú y yo estaremos con el Barça a las 9 de la noche ahí estaremos nos vemos muchas gracias hasta pronto hasta pronto gracias